Mientras que Tula Rodríguez recibió el 2013 trabajando, animó un concierto folclórico. De esta manera la ex bailarina Tula Rodríguez recibió el 2013, animando el concierto de una conocida cantante folclórica. Mi primer año de casada, él se queda cuidando a la bebé y yo trabajo. ¿Te parece que de repente le pueden decir a Javier que es un pintado? No, yo puedo decir que es un papá actual. Los papás actuales tienen que ayudar a la esposa cuando ella sale a trabajar. Ciel a su estilo y con cerveza en mano, Tula comentó cómo recibió la llegada del año nuevo. Pasando lleno con nuestra Tania del Perú, felices, contentas. Me he comido las uvas, me he traído las lentejas, he puesto mi champán, todo, 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 solamente para que todo el mundo esté lleno de trabajo, lleno de mucho cariño. Tania es una mujer encantadora y tiene una súper chamba. La hora señora de Carmona respondió además a quienes anuncian una posible separación. Esas mismas brujas hablaron al inicio que mi relación no iba, que no nos amábamos, que no terminaba bien. Ahora dice que te vas a separar. La verdad, yo solamente creo en Dios, no creo en nada más que no ser de arriba. Ante esta situación, la exconductora de televisión recibió un singular regalito que además no dudó en ponérselo. Es más, Tula afirmó que está dispuesta a tener un hijo y para ello recibió un roponcito durante el concierto. Mira, si este año tengo el heredero Carmona, le va a gustar el guayno de todas maneras. Ay, si Dios me lo manda, yo feliz. Y si no, ya estoy feliz con Valentina. Tula Rodríguez no duda que este 2013 será su año.